y y aquí en la gama y el primero vamos a comenzar con la oro real que ya cambio en la actualización al rato les traigo la review o la primera impresión pero primero me quiero sacar la vida no creo que me la saquen los primeros destinos no me la voy a sacar, no me la saque no me la saque otros 10 tampoco me la voy a sacar otros 10 por 3000 chiquitos no me la saque ¡oh no me la saque! ¡oh no me la saque! la mágica más que aún bueno ahorita vamos con él y cómo es esto ahorita vamos con el gameplay y bueno después de ese enlace vamos a una partidita en el purgatorio es el número 21 creo que lo estamos siguiendo todos y luego escuchar el vivir si lo voy a escuchar tengo que la grabada de nosotros este no fuera como que la formación a ver si no se le ocurre caer en un lugar loco no no más que no se le ocurre en un lugar loco y dirán porque estoy sin fuerza porque ya acabo de grabar tres veces no sé cuando apagaba la pantalla como que se cortaba la grabación por alguna razón el destino y eso me enfada mucho me cabrea por aquí y vamos a tomar y robamos luz vamos al segundo piso aquí y acá y acá Aquí y acá Ya sé, hace una casa Para todos, no manches Eso no lo uso yo No lo uso yo Y dirán, ¿ahora por qué grabas con los botones del otro lado? Porque en el Google Pixel Ah, sí, no sé si te expliqué, ¿verdad? Y dirán, ¿por qué rayos tardaste Seis días en subir el video? ¿Cómo sabrán? Tenía el iPhone, blablabla Y dirán, ¿cómo conseguí el iPhone? Y cómo me hiciste el Motorola Entonces, el Motorola Lo cambié por un S7 Samsung Cosa que estaba buena Para jugar, pero Se sobrecalentaba mucho ¿Dónde está el Fernando? El rojo, a ver, acá está Se sobrecalentaba mucho y no, hombre Dije, no, estas cosas van a ser cada una Y no, hombre, me moría en la bestia Entonces, mejor lo cambié por un iPhone 6 Ok Ok, ok, rojo Este... Ok, yo lo sigo Entonces, tenía el iPhone 6 Y lo grababa bien Yo estoy lleno en el gameplay de Call of Duty Y el de Free Pero, dirán, ¿por qué tenía marca de agua? Que voy a quitárselo No, es que se me había olvidado Porque lo estoy, es lo malo Casi me tumban En la torre Correle, perro Correle, correle, correle Aquí no hay tiempo de decidir Un carro No Corre! Corre, perro, corre, corre! No Bueno, por si las dudas voy a desactivar el micrófono, voy a hacer que no me escucharan. Ya me mataron. No me entiendes. Ah, no seas güey. Ahí no salí, güey. Y así sale el güey. Yo también, yo me salí. Bueno, esa es la partida del día. Bueno, que les haya gustado. Vamos a hacer unas partiditas de relleno. Déjale, digo. Ya estamos aquí en la partida. Y vamos, os dirán. ¿Por qué rayos? Bueno, para mí pasa mucho tiempo. Pero, oye, ¿sabes? Hoy estaba grabando según yo esto el viernes. Sí, pero salió mal la grabación que grabé con el rojo. Lo doy, salió muy mal. Lo escuchó la voz grabada. A ver, si no. Problemas técnicos de YouTube. No se me ocurran. Si yo lo hago todo. Oye, ¿cómo borré si estás grabando eso? Porque el micrófono lo trae aquí. Por si. Corre. Yo te voy a jugar por aquí. Eso es lo que pasa. Listo. Ayúdenme perros, ayúdenme. Me morí. ¿Por qué me morí? Bueno, no sé cómo grabar ahorita porque tengo... Es que el micrófono está del lado de la autobocina mismo. O sea, está donde normalmente está el cargador. Al lado está la bocina y al otro lado está... Como un iPhone pues tiene dos bocinas abajo. Pero en vez de dos bocinas, tiene el micrófono, el cargador y la bocina. Así que ya valió. Y no sé cómo... En realidad no sé cómo hacerle. A ver. Ponenme P5. Me queda para aquí paredes. Un chorro de paredes. Un poquito poquito de volumen. No está. Todavía estoy manejando... Estoy manejando lo de... Lo dejo de grabar con ese teléfono en serio. No puedo resolver. O con pura funda es mejor. Una funda... Para grabar. Este es el carro. ... ¿Quién se cayó? Se cayó Se cayó ¿Dónde están? Trato de no poner el dedo en el micrófono Rayos ¿Dónde hay otro? ¿Nos quedamos nosotros yo? Solo quedamos dos Dos al like Corre, corre Only with, amigo Listo Vamos por acá, ¿verdad? Trato de jugar lo mejor posible así con el dedo así Ni se vean como tengo un dedo El perro Dice cuatro, dice tres kilos Tres No Rayos no quería comprar armas A ver Listo, aquí compro un paredes Paredes, casco, chaleco Y más paredes Listo A ver ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me dicen? Vi el video donde dices que así me... Ah, creo que me alivié Me acuerdo de ese video perfectamente Cuando estaba enfermo y... No, hombre, trae una gripa De la chamuscada De la changada, dirá Tan serio es que se me ocurre una grabación De la chanada Ojalá que estén escuchando el audio bien este video De lo mejor Porque si no voy a suicidarme Llevo grabando eso un ching... De hues de veces Acá van a estar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oxilio! ¡Oxilio! Ayúdame, güey, acá está Maldita sea Corre, corre, corre No manches A ver, no puse todas las paredes Solo creaste, compa No manches Mijo, con el MP40 de lejos No No manches, ya lo mataron, güey Ah, caray, sí sobrevivió A mí se me hace que tres hacks Ah, no, man Digo, manches Eh, verdad Ay, embújese Y ahora ya ni me voy a irme por comprar más Chumla, ahí Ya pa' que la c... Al peor que este me murió Dejen dar más Solo somos tres, en serio En todas contra cuatro, yo si le gano En serio, deberían ver Como reyes, tengo el dedo posicionado Para jugar Oje Otro rato les voy a enseñar Una foto que voy a tomar Cuidado que hay camperos Hay que ser mi... 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 ¿Dónde está el perro? Uy Ya van los refuerzos, amigo Ya van los refuerzos Ya van los refuerzos Y no más que no me lo tumben Pensé que era alguien de allá Yo quiero los copitos Aguanta, 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 aguanta 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 Chingado No manche, güey Amuétalo, matalo, matalo No, güey A mí no No manche Siempre está matando gente Y todo por la culpa de... Ay, no le ha sido la culpa del teléfono Aguanta ¿Será esto el micrófono? Y si no es el micrófono Es el micrófono Estratégicamente posicionado No, ay, no A ver Mijo, salgo Ándale, como es Ándale Este es el perro Mira, a ver Oh, es que no es una No se curó Ay Perfecto, perfecto Cúrate, 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 cúrate Cúrate, si no, no llegas Si no, no llegas Ching Si iba a llegar Si se curaba, eh Oh, ganaron Ah, del perdiés ¿Qué es el móvil? Ya estén Voy a ver Las papetumas Esta y ya Ya está A ver No, bolgaste Es balas Es titanium Ay, no sé Cómo agarrar el teléfono Chingado Vamos a agarrarlo así Si me escuchan Si robro que me escuchen así Voy a grabar así En la bestia Pues no Esto no me voy a quitar el dedo Estoy grabando Estratégicamente posicionado A ver Solo esta partida Voy a grabar así como Así como A jugar Normal Ojalá que no tope Mi teléfono mucho Ah, sí, perro ¿Me estás notando? El perro Ya vio uno Voy a grabar así como Se fue, se fue Se nos capoteó el güey Se nos capoteó ¿Dónde estarán? Es perro Ah, no manches Está arriba, compas No, no lo miran Ahí está Míralo No apuntes Por algo que tienes defecto A ver si no Ay, no manches Ya vale Ya vale Se le doy un sueño Son las 9 de las 6 de la mañana Hoy te tengo que editar el video Para que se esté subiendo A las 3 de la tarde Creo Entre 3 y 12 O de la tarde Luego subir A la vez No vio Saran Saran Ator Mi hijo No dispare Con esa arma De Que soy corta distancia Ándale Ponga la pared Ahí No, en las dos puertas Ándale así Ah, que ya lo guacharon Ya lo guacharon No le dieron Ni una Genia Corre perro Corre perro Híjole Ya valió Chingado Otra vez Con la En P5 Ahí está No, ahora sí Me vale Me vale Que voy a tapar El micrófono Ya si me escuchan Es puro milagro Milagro A ver Voy a hacer Mis estrategias Poderosas A mí me llaman Spy A la torre ¿Qué perro? Estoy grabando Durante unos segundos Ah, ya lo vio El perro El Joan yo creo que es A ver Yo estoy en ventaja Porque ustedes no van a ser No, mejor Oh, shit Nico Maldita sea Ay, rayos No sabes, güey, a mí no me encajes Ah, sí, se murió su compañero Creo que viene Ay, hijo de la Que le aventó Todas las granadas No, esta no Es esta No Que le aventó Todas las granadas Oh, este No creo que vayamos a ganar Perro Escondido Sí, sí, sí Le voy a subir A ver Con la UMP En realidad No es que se llaman No es que se presuma Pero Yo me tomo una escuadra completa Y están juntitos Solo que nomás traigo Pistol y ya Me estiré A ver Achúntale bien, hijo Ah, no Ah, caray Ahora se tomó mejor Ya nos van a ganar Ya nos ganaron Qué chafa Qué chafa Cuántos minutos Estar aquí Ok Ocho que dije Bueno, voy a checar Cuánto vayamos Ahorita vengo Bye Y bueno, bien, gracias Espero que les haya gustado El tiempo de hoy Así es que ¿Cuál es la otra? ¿Va a la otra? Chiquito, siempre Se me olvidan la otra Bueno, bien, gracias Espero que les haya gustado El tiempo de hoy Así que Ahora sí Venga ¿Cómo era? Y bueno, bueno Porque les haya gustado El video de hoy Ahora sí Que venga Outro Bit ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.